Bueno, la verdad que nosotros celebramos y realmente estamos muy agradecidos de la invitación de la Municipalidad. Felicitamos al Intendente Franco Morra por tener este tipo de actividades concretas que tienen que ver con cómo socializamos la problemática que es común. Nosotros entendemos, al igual que él, que la visión que se debe tener de todo lo que es ambiental debe ser regional, no se puede interpretar de manera aislada porque evidentemente es un problema común. Y también entendemos, como así se está planteando, a través de las distintas experiencias que tiene cada municipio, que la problemática es común más allá de las escalas. Pero en eso, también, municipios como Generaldeza, Pujante, municipios más grandes por la escala como la ciudad de Río Cuarto y demás, sin duda deben marcar el rumbo en toda esta temática. Así que, muy contentos de estar participando. Obviamente traemos también el saludo del Intendente Llamose y un agradecimiento por la invitación. Bien. Se replantea mucho también en los municipios chicos la disposición final de los residuos, ¿no? Eso a veces se convierte en dolor de cabeza. Digo, no es una solución inmediata, ¿no? Tratar de buscar una disposición final y correcta. Bueno, en esto me parece que es lo que viene surgiendo de acá, cómo se aborda el tema de la separación, cómo se aborda la problemática de las distintas clases de residuos que existe. Pero existe realmente, tal cual lo plantea ahora y lo hablábamos antes de fuera de cámara, la necesidad de que exista una visión regional y a través de un vertedero controlado. Río Cuarto está afrontando esta situación pensando no solamente en Río Cuarto, en el Gran Río Cuarto, sino que también hay 13 ciudades y pueblos que están haciendo la disposición final en el vertedero controlado de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, de hecho hay participantes que hoy están que lo plantean así, porque también entendemos que es imposible pedirle a pueblos o ciudades más pequeñas que realicen su propio vertedero, porque también tiene una cuestión de costo, tiene que ver una cuestión de impacto ambiental que no necesariamente debe reproducirse a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Compartir una experiencia con otros intendentes, ¿qué trabajo se puede hacer en el futuro? Me parece que hay varios temas que van surgiendo de cómo se van abordando las distintas clases de residuos, más allá de lo puntual de lo que es los residuos sólidos domiciliarios que tienen que ver con el vidrio, a través del reciclado, plantas de reciclado regional, sin duda que debe imponerse, qué se hace con las pilas, que en eso se está trabajando en los distintos municipios para avanzar en eso. Y me parece que todos los temas que podamos ir abordando en las distintas clases de residuos hay una necesidad de la gente y sobre todo en los más pequeños, en los más jóvenes, que es el camino para que podamos ir avanzando en esta tarea. Cuando se discuten estos temas, sin duda que estamos discutiendo agenda a 10 o 20 años y me parece que es lo fructífero de todos estos encuentros. En Río Cuarto actualmente tienen un basural a cielo abierto, ¿no? No, lo que tenemos en Río Cuarto es un vertedero controlado, que para que se entienda la diferencia es un lugar que está cercado, un lugar en el cual se pesa cada camión de residuos domiciliarios, donde no entra cualquier clase de residuos, donde hay una trazabilidad, se puede establecer una trazabilidad de los residuos, y en áreas controladas, con la correspondiente membrana, donde se hace el venteo de los gases que produce eso, se va compactando para luego taparlo y volver a la normalidad. ¿Pero vamos a hacer alguna cooperativa de trabajo puntualmente? ¿El servicio es público? No, esto se ha licitado el servicio público. Río Cuarto hacía 25 años que no ha licitado el servicio de higiene urbana en su totalidad, donde por un lado está la recolección, que en algunos lugares llega a 6 días de frecuencia, donde está el barrido, también como uno de los servicios, y la disposición final a través del vertedero. ¿Algo más para agregar de esta reunión? No, solamente el agradecimiento, ver que General Deza está muy linda, que está muy pujante, y felicitarlo nuevamente al Intendente Franco Morra por esta iniciativa.